Hola, hola, soy Francisco Ortiz de Viajando con Fran y en este video les voy a compartir una entrevista increíble que le hice a Esteban Opatril, un chico de 22 años de Buenos Aires que es un tremendo crack con todo lo que respecta a finanzas personales e inversiones. Sabe mil veces más que yo. Yo siempre aclaro que no me dedico a eso, que no sé mucho de inversiones, simplemente he tenido suerte y me ha ido bien, pero él sabe y mucho. Él también invierte en eToro desde que empezó, está todos los meses en verde hasta tiene un copiador, pero en la entrevista vamos a entrar en detalle y va a contar algunas cosas muy interesantes como por ejemplo, por qué dejó de invertir más que nada en cripto o hacer trading y buscar retornos increíbles para pasar a invertir en fondos y estar súper diversificado. También cuenta por qué decidió empezar a invertir en eToro Cuenta algo que a mí me preguntan mucho, que es cómo depositar y cómo retirar desde Argentina en eToro También cuenta por qué ha decidido empezar a crear contenido, por qué está abriendo un canal de YouTube qué tipo de contenido va a compartir y la verdad que yo conocí a Esteban porque es uno de los alumnos de nuestro curso y la verdad que es un tremendo crack. Yo ya sabía que la tenía bastante clara, sobre todo para tener solamente 22 años pero en esta entrevista me sorprendí aún más. Es increíble lo que sabe y espero que les guste. Van a ver que la calidad del vídeo por ahí no es la mejor. El internet acá en el hotel en Londres no fue el mejor pero les aseguro que la información vale mucho pero mucho la pena. Así que no se olviden de darle like así ayuda a que más gente lo vea y esta es la entrevista. Hola Esteban, ¿cómo andás? ¿Por qué no arrancamos directamente contándole a la gente que no te conoce quién sos, de dónde sos, cuántos años tenés, qué estudiás, un poquito una intro a tu vida? Muy bien Fran, perfecto. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Saludos a toda tu audiencia también. Sí, mi nombre es Esteban Opatril, tengo 22 años, vivo en Buenos Aires, Argentina y bueno, desde que me recibí empecé a tener un poco de interés en todo lo que tiene que ver con economía, finanzas, todo lo que son los números, un poco de contabilidad. Entonces decidí estudiar lo que es la carrera de administración de empresas. Yo soy técnico electromecánico, cosa que nada que ver, pero bueno, en el proceso de la secundaria me di cuenta que eso no era lo mío, que no me gustaba, que me gustaba más por otro lado, entonces empecé a estudiar administración, que era una carrera que combinaba varias cosas que a mí me gustaban y era bastante abarcativa. Y en ese proceso también conocí lo que son justamente el mundo de las inversiones, las finanzas, y por eso es que ahora estoy por arrancar este proyecto que tiene que ver justamente con este tema. Buenísimo. Y yo vi en eToro una plataforma donde invertimos ambos, estuve ahí viendo en detalle tu perfil, y vi que decís que invertís desde el 2017, ya tres años, con 22 años, ya hace tres años que invertís, pero yo solamente puedo ver la parte pública, la parte que es en eToro, que es de hace unos pocos meses. ¿Cuál ha sido tu experiencia previa? ¿Dónde has invertido antes? ¿Cómo te fue? Contame un poco tu experiencia. Perfecto, sí. Mirá, yo en realidad el mundo de las inversiones lo conocí bastante antes, lo conocí más o menos en 2014, 2015. Las primeras dos cosas que escuché sobre ese mundo eran Bitcoin, y una plataforma que varios chicos del secundario se la descargaron, que en su momento la usaban para invertir, ¿viste? Así era, era medio un jueguito. Yo me la descargué, lo vi, pero lo vi medio como un juego, ¿viste? No, no sabía mucho, no tenía mucha información, entonces dije, bueno, no tengo mucha información, acepto que soy ignorante en ese tema, no lo voy a hacer para no perder plata, obviamente. Y mirá lo que te digo, o sea, escuchar Bitcoin en 2014, 2015, en esa época estaba más o menos entre 300, 600 dólares. Así que imagínate lo que era. Pero bueno, en ese momento yo no le presté atención, no me interesó, hasta que en 2017 me empezó a interesar de vuelta el tema de las criptomonedas, que justamente fue cuando tuve el rally alcista, que todos recuerdan, de 2017. Entonces ahí yo empecé a invertir en dos mercados, en lo que tiene que ver con criptomonedas, y en otro, en realidad no es un mercado, en otro tipo de activos que son los CFD, los contratos por diferencia. Que, bueno, son activos que podés operar apalancado, tienen algunos riesgos. Y las criptomonedas también, obviamente. Hasta que, bueno, fue la tremenda caída de las criptos, yo por suerte no tenía mucho capital en criptos, tenía poquito, viste, algo que había comprado, que había minado, en esa época también estaba muy de moda minar Bitcoin, Ethereum, todo ese tipo de criptomonedas que salían así, nuevas, Ripple, no me acuerdo cuál otra más estaba en esa época, entonces yo comencé así. Y al principio, el error que cometí es empezar tal vez en activos muy riesgosos y apalancados, como criptomonedas, CFDs, también hice algo de Forex, que bueno, también es a través de CFDs, opciones, también activos ultra, ultra riesgosos, pero bueno, en esa época era lo que estaba de moda, era lo que todo el mundo hablaba, lo que todo el mundo estaba haciendo, lo que aparentemente todo el mundo estaba ganando plata, y había varios amigos míos que lo estaban haciendo, bueno, yo me tiré, al principio me fue muy bien, yo lo atribuyo un poco más a lo que es la suerte que el conocimiento, porque la verdad que el conocimiento tenía, porque había investigado bastante, pero fue más suerte, fue un rally del sistema del Bitcoin, algunas operaciones que le pegué, hasta que bueno, me pegué el tortazo que el Bitcoin bajó, un par de operaciones me salieron mal y dije, ok, no puede ser que un día esté 30% arriba, y el otro día esté 30%, no puede ser siempre así, algo tiene que estar pasando. Entonces, ahí en ese momento empecé a investigar todas las alternativas de inversión que había, primero en Argentina, en el mundo, en todo, o sea, intenté hacer como un, digamos, un amplio campo de investigación de todos los instrumentos que había, o la mayor parte, ¿no?, o los más conocidos, y ahí dije, ok, estos en el espectro de riesgo son los que más riesgo tienen, ¿por qué no voy a empezar por algo más tranquilo? Y ahí empecé, digamos, a investigar todo lo que son otras alternativas, como acciones, bonos, commodities, y bueno, hasta el día de hoy que invierto en una cartera un poco más diversificada y más balanceada. Claro. Y me parece muy interesante porque, bueno, en esta parte de experiencia de unos meses que tenés en eToro, se puede ver claramente que te estás haciendo muy, pero muy bien, todos los meses en verde. Para los que están viendo el video voy a dejar la descripción directamente al perfil de Esteban para que lo chequen y lo puedan seguir en el día a día, y además para también que puedan ver el porfolio. Pero, ¿cómo hiciste? O sea, porque vos arrancaste, y claro, arrancaste en la punta de súper riesgo, súper como extremo, ¿no?, de tremenda volatilidad, y ahora cuando yo entro en tu porfolio y veo el detalle, veo que tenés muchísimo, ni hablar de que estás muy diversificado, pero además tenés muchísimos fondos diferentes, que yo no me dedico a esto, pero yo nunca había ni escuchado, ¿no? ¿De dónde sacaste todos esos fondos y por qué decidiste invertir en ese tipo de activos? Bueno, bueno, muy buena pregunta. A ver, yo también lo que hice para investigar, obviamente, es YouTube. YouTube es una plataforma espectacular para la investigación de cualquier cosa, YouTube, Internet. Y en eso me puse a ver que en YouTube, de habla hispana, hay algo de información, pero en habla inglesa, obviamente, está mucho más desarrollado. Entonces, lo que yo empecé a ver también, y un instrumento que me llamó mucho la atención, son los ETF, que son Exchange Traded Pounds, que básicamente son como un gran paquete que reúne cierto tipo de activos. Como, por ejemplo, puede haber un ETF que invierta en empresas norteamericanas. Entonces, el ETF tiene todas empresas norteamericanas, siempre a través de uno o varios parámetros. O hay otro ETF que invierte únicamente en commodities. Y tienen reglas, como por ejemplo, invierte en commodities, pero ordenado, bueno, justamente commodities no, pero, por ejemplo, invierte en acciones ordenado por market cap, o sea, capitalización de mercado. Entonces, las mayores posiciones son de las empresas más grandes, las menores posiciones son de las empresas más chicas. O hay otro ETF que invierte en, por ejemplo, acciones tecnológicas. O hay otro que invierte en acciones petroleras, por ejemplo. Entonces, hay varios ETFs que replican cierta parte de cierta economía. O hay ETFs que invierten directamente en todo el mundo. Tienen un portafolio diversificado de Estados Unidos, Europa, países emergentes. Entonces, yo dije, ok, eso obviamente es información, digamos, cuando yo la vi dije, ok, está muy bueno, ¿por qué? Porque también las personas que administran estos ETFs son personas profesionales que dedican su vida a eso. Entonces, ¿qué mejor que tener a alguien profesional trabajando, entre comillas, para vos, eligiendo los mejores activos de ciertos tipos de empresas, o commodities, o renta fija, o lo que sea, y vos tenés a esas personas trabajando para vos a un mínimo costo? Porque el costo que te cobran es menos del 1% anual. A veces es incluso 0.03% anual. Por ejemplo, los fondos de Vanguard, que son generalmente los más económicos, porque si no me equivoco, Vanguard es sin fines de lucro, hay algunos que llegan hasta el 0.03% de comisión anual. ¿Por qué es esto? Bueno, porque simplemente son tan simples que lo único que hacen es programar un robot que compre y vende cuando tiene que hacerlo, y nada más, entonces no requiere acción humana, no requiere nada, simplemente es un robot que está comprando las acciones, por ejemplo, del SP500, en cuanto se va una y entra otra, vende una y compra otra, nada más, es lo único que hace. Entonces, por eso puede mantener unos costos muy bajos, y vos te asegurás que tenés a profesionales trabajando para vos y administrando tu capital, de cierta manera. Entonces, yo lo que hice es, bueno, armar un portafolio en base a estos ETFs. Claro. Sí, recién cuando decías lo de Vanguard y el SP500, BOO es uno de los pocos fondos que yo conocía y que tengo, que es el de Vanguard, que replica el Standard & Poor's 500. A mí lo que me parece interesante es que, digamos, siendo tan chico, pero obviamente investigando y teniendo experiencia, yo puedo ver que, bueno, nada, que Nitoro ya te está yendo bien, y es público, o sea, que no es que lo podés, digamos, mentir, se ve tu portafolio. A mí lo que me gustaría, si podés como resumir, para la gente que por ahí no entiende tanto, en pocas palabras, cuál es tu estrategia, como de acá para adelante, porque recordemos que en Nitoro la gente puede ir y te puede empezar a copiar, ¿no? Si le gusta lo que ve y confía en vos, puede ir y de repente te empieza a copiar, pone, no sé, sus 200 dólares, a partir de ahí o más, y tiene los 300.000 fondos que vos tenés que investigaste uno por uno, ¿no? ¿Cómo resumiría esta estrategia? Perfecto. En una palabra, diversificación. Esa creo que es la palabra. ¿Por qué? Porque mi estrategia, yo, digamos, mi estrategia tampoco es 100% mía, obviamente es también copiada de profesionales que se dedican, que son portfolio managers, que se dedican específicamente a eso, entonces yo vi y saqué lo que me gustaba de cada uno. Entonces, ¿qué hice? Poner, básicamente, un 15% en renta fija ligada a la inflación de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Si por algún motivo llega a haber inflación en Estados Unidos, yo con ese 15% estoy cubierto. Después, otro 15% en renta fija de Estados Unidos y también del mundo. Entonces, eso me va dando una renta, digamos, trimestral, anual, lo que sea, me va dando una renta que la puedo reinvertir. Y también es mucho más seguro que obviamente tener acciones u otras cosas. Después tengo más o menos un 35% de acciones de Estados Unidos, ya sea small caps, large caps, de acciones de Estados Unidos en general, en la economía americana, y después tengo otro 15% en acciones de países desarrollados y emergentes. Más o menos un 7,5 y un 7,5 en desarrollados y emergentes, y más o menos entre un 0 y un 5% en lo que son commodities, como oro, plata, cereales, soja, lo que sea. Entonces vos ahí te das cuenta que el portfolio está bastante diversificado. Si le va mal a uno, es muy probable que el otro le vaya bien o aunque sea se mantenga, como por ejemplo, no sé, hay una crisis, las acciones bajan, pero los bonos tal vez se van a mantener o incluso subir en valor, porque por lo general los bonos suelen subir cuando las acciones bajan. No siempre se da así, pero bueno, se dice que es como un activo refugio o el oro, por ejemplo. El oro también es un activo refugio, la plata también, los commodities en general, o sea, siempre se va a comer, siempre vamos a comer, siempre va a haber, la gente va a consumir soja o trigo o maíz. Entonces, es un portfolio para las cuatro estaciones, digamos, para todo tipo de escenarios. Para cada escenario hay algo que va a rendir bien y algo que va a rendir mal, pero en general se va a compensar y cuando el mercado baje no va a haber tantas pérdidas y cuando el mercado sube, bueno, va a acompañar ese movimiento. Está bueno, está buenísimo. Y dos preguntas o relacionadas. Una, ¿dónde te informás en el día a día? ¿Cómo vas, digamos, sabiendo lo que va pasando y como que cada cuánto te vas adaptando un poco o si es una estrategia un poco más fija? Y después, ¿qué consejo le darías a los chicos por ahí que tienen tu edad? Yo les digo los chicos porque me siento un viejo cuando digo esto, pero, ¿qué consejo le darías a los que quieren empezar a invertir y por ahí no se animan o no saben dónde pueden aprender, etcétera? Bien, ¿dónde me informo? Básicamente, en las páginas, digamos, más conocidas, Investing, Yahoo Finance, CNBC, Market Watch, todas las páginas, Bloomberg, todas las páginas, digamos, conocidas que tienen que ver con estos temas de economía, de finanzas, etcétera. Después, un consejo que le pueda dar a alguien que está recién empezando, primero, como un consejo general, que pruebe, digamos, o sea, probar, yo creo que, en mi opinión, la experiencia es muy importante, no lo es todo, pero es muy importante, tiene que ser un conjunto entre conocimiento y experiencia, pero probar también es importante, que pruebe, pero con poco capital o en cuenta demo, que no comprometa su patrimonio, eso es lo más importante, no comprometer tu patrimonio, sumado a investigar, investigar mucho con libros, con páginas web, con videos, pero bueno, en general, investigar de lo que tiene que ver con el tema, porque siempre que estés informado, tus rendimientos van a ser mejor, eso en primer lugar, digamos, estos dos puntos, el punto de probar con el menor riesgo posible, sin comprometer tu patrimonio, y investigar, estar muy informado, y segundo, básicamente hacer todo lo contrario de lo que hice yo, yo fui de lo más riesgoso a lo menos riesgoso, o sea, de lo más particular de los FDs o de las criptomonedas, que es algo muy particular, a lo más general, que es un portfolio diversificado, yo, si tuviera que volver a empezar, haría al revés, primero, armaría un portfolio diversificado, lo tendría, no sé, con el 80, 90% de mi capital, que tengo para emitir, armo un portfolio diversificado, y después con el otro 10%, sí, si quiero juego, invierto en opciones, invierto en futuros, en CFDs, en criptomonedas, en lo que quiera, pero lo más importante es que el 90% esté puesto en algo seguro, porque si no, si vos estás jugando, entre comillas, o especulando, por decirlo con una mejor palabra, especulando, con la mayor parte de tu capital, vas a tener mucha presión mental de que tu salud financiera va a depender de lo que vos estás haciendo en el momento, y no tiene que ser así, tu salud financiera tiene que estar asegurada siempre, y después, si querés especular, está perfecto, o sea, a ver, yo lo hago, yo también especulo ahora, pero con una porción mucho menor de mi capital, con un 5%, con un 10%, cosa que si lo pierdo, tengo el 90% todavía, no me quedé en nada, esa es la idea general básicamente, ir de lo general a lo particular. Claro, sí, sí, coincido 100%, me parece un consejo muy muy importante, y que por ahí, sobre todo a los más jóvenes que están arrancando, les cuesta mucho, porque tienen poco capital y quieren hacer una diferencia grande, y además, yo creo que uno de los principales problemas es que quieren vivir de eso, ¿no? en lugar de que sea el capital que crece solo a la par mientras se dedican a lo que saben hacer. De hecho, me hiciste acordar cuando le hice una entrevista a Gonzalo Arzoa sobre Bitcoin, él decía exactamente lo mismo, dice, sí, Bitcoin es un vehículo increíble, mucho potencial, pero no pongan más del 2% de su capital total, ¿no? Cuando mucha gente agarra y, no sé, si quiere vender hasta la casa para comprar, y es una locura. Yo diría que si no tienen el tiempo y no quieren aprender, lo que pueden hacer es directamente ir a copiarte dentro de Itoro y van a acceder a lo que vos sabés. Y justamente por eso me interesa saber, porque hay mucho cuando vuelto en internet, ¿no? De, ¿por qué elegiste empezar a invertir en una plataforma como Itoro? Bien, en primer lugar, porque dentro de las opciones que tenemos en Argentina, es de las mejores. Porque, a ver, yo también invertí en lo que son brokers locales, el problema de los brokers locales es que dejan invertir, digamos, en un instrumento que son los CDRs, que es un instrumento que replica las acciones norteamericanas pero está en pesos, se rige por una cotización que no es muy de referencia porque es un mercado muy chico, el mercado argentino es un mercado ínfimo comparado con lo que es el mercado de Estados Unidos, o sea, el mercado argentino mueve, en general, lo que mueve una acción mediana de Estados Unidos, entonces es es muy chico y después los brokers también locales o simil brokers locales que te permiten operar en Estados Unidos tienen costos muy altos, por ejemplo, te cobran, no sé, 10, 15, 20 dólares por operación y si vos vas a invertir, qué sé yo, en 50 dólares o 100 dólares en una operación, no podés pagar el 10% o el 15% en comisiones. Después estaba la otra opción que era abrirse una cuenta en Estados Unidos o en un broker como por ejemplo ID Ameritrade, Interactive Brokers, hay varios, también son brokers que tienen cero comisiones pero ahora, ¿no? Hace poco lo agregaron, pero el tema de esos brokers es el fondeo, el fondeo es muy complicado, solo se fondea por transferencia bancaria internacional o cheques y desde acá a Argentina no se puede, es imposible, entonces yo conocí ID Toro y ID Toro me permitía fondearlo, tener acciones con cero comisiones que eso también está muy bueno, que la comisión es el mínimo y además que te brinda un montón de instrumentos, miles de instrumentos de todo el mundo y eso también está bueno porque te permite invertir en cualquier parte del mundo y la verdad que por eso me cerró de todos lados ID Toro. Claro y un tema por el que a mí me vuelven loco por Instagram o por acá en el canal que vos recién mencionabas, ¿no? El tema de fondear desde Argentina, de cómo hacer para depositar desde Argentina que tiene tantas limitaciones, recordemos que digamos, si uno vive en un país, yo siempre digo, si uno vive en un país normal y libre, uno simplemente deposita con su tarjeta de débito y cuando retiras sale a la cuenta y así es como funciona normalmente al margen de que hay otros métodos, ¿verdad? Pero esa es como la forma más fácil para alguien que vive en un país libre y sin restricciones. Ahora, ¿cómo funciona para depositar desde Argentina? Sí, sí, es todo un tema lo que son las restricciones, la verdad que desde acá Argentina es muy complicado, se puede, pero cada vez hay más restricciones, eso es lo peor, pero bueno, básicamente yo tengo dos formas que uso para fondear, las dos son a través de Skrill, porque bueno, etoro se puede fondear con Skrill, entonces vos ¿qué tenés que hacer? Tenés que ver la manera de fondear Skrill, porque una vez que lo tenés en Skrill ya está, ya podés fondear en etoro. Entonces, ¿cómo fondear Skrill? Bueno, se puede a través básicamente de dos canales, uno que son las criptomonedas y uno que son los canales formales de Skrill. A través de los canales formales de Skrill tenés, por ejemplo, transferencia bancaria, desde acá a Argentina se puede fondear con transferencia bancaria, etoro tiene una cuenta en el Banco Santander de Argentina, Skrill, Skrill, perdón, tiene una cuenta en el Banco Santander de Argentina, vos le transferís pesos y ellos te lo toman a una cotización que en el momento te dicen cuál es, generalmente es bastante alta, entonces por eso yo no lo recomiendo tanto este método, después también tenés por Rappi Pago o Pago Fácil, que si no me equivoco es la misma cotización, y después hay otro método que es PaySafe Card, que también tiene la misma cotización, pero este último no sé si sigue estando todavía disponible en Argentina, si no me equivoco ya lo cerraron. Y después, a través de CryptoMedia, que esta es la manera que más me gusta a mí, porque es la más barata también, obviamente. ¿Cómo es? Bueno, vos en cualquier exchange argentino de criptomonedas, compras Bitcoin y depositás en Skrill a través de Bitcoin. Skrill tiene la posibilidad de depositar a través de Bitcoin, vos le pones depositar, te da la dirección de la wallet de Skrill, o te da el código QR, vos lo escaneás, o pones la dirección de la wallet, le envías los Bitcoin, y ahí, no sé, 15 minutos ya tenés la plata depositada en Skrill. Esa es la manera que, en este momento, hoy, a mí más me gusta y más me cierra. Mañana, la verdad que no sé qué regulación pueden agregar, que por ahí no funciona más, pero bueno, en este momento, al día de hoy, y al día que se sube este video, por el momento, funciona. Bien, ¿y cuáles son, o algunos, así como ejemplo, esos exchanges donde vos tenés que ir y, calculo que, depositar, comprar Bitcoin y después transferirlo a Skrill, ¿cuáles son algunos de los que están disponibles que funcionan? Bien, en Argentina hay varios, yo, en particular, el que uso es TheCripto, TheCripto.la, después tenés, bueno, tenés a Toyitango, que es el más viejo y más conocido, creo que es el primero que estuvo, después, en Binance también se puede, P2P, me parece, o sea, de persona a persona, si no me equivoco, también Binance tiene la opción, después tenés Ripio, tenés varios, hay varios, a mí el que más me sorrró es TheCripto, porque es la mejor cotización BIC que tiene, en este momento también, después, en una semana, no sé qué puede pasar acá en Argentina, pero bueno, en este momento, el que yo uso es TheCripto, pero bueno, cualquiera funciona. Claro, bueno, voy a dejar en la descripción tu contacto, así la gente te puede preguntar de última si tiene alguna duda o algo por el estilo. Otra alternativa que hay en Argentina, que bueno, vos usás TheCripto, pero otra alternativa no, que a mí me llega mucho por los seguidores que me comentan, es tarjeta de crédito Mastercard, pero, claro, ahí el tipo de cambio es mejor, porque es el tipo de cambio del oficial más el 30, pero el problema es a la hora de retirar, ¿no? Cuando uno retira queda como crédito, saldo a favor en dólares en la tarjeta, y bueno, si uno lo gasta en dólares está bien, pero después, claro, uno cuando lo quiere pasar a una cuenta en pesos te lo cambian al oficial, o sea, básicamente te están robando, y creo, según dicen, que existe la posibilidad de pasarlo a una caja de ahorro en dólares, pero, al parecer, no es nada fácil y hay que pelearse con el banco y hay que hacer un montón de trámites, etcétera, así que, no es tan sencillo como lo que hace vos directamente de depositar y retirar, pero me parece interesante entonces que cuentes cómo es la parte de retirar los fondos de Toro, porque vos, ok, hiciste el depósito vía Escril, invertiste, lo que sea, y un día decís, bueno, quiero retirar una parte, o quiero retirarlo todo, ¿cómo funciona el retiro desde, o sea, desde Toro para Argentina? El retiro también es todo un tema, es hacer el proceso inverso al, digamos, al fondeo, pero también se hace de otra manera, básicamente para retirar, se puede retirar a través de dos canales, a través de Skrill o a través de criptomonedas, y Toro, si no me equivoco, tiene una aplicación que se llama Itoro Wallet o algo así, que te da una wallet de criptomonedas donde podés retirar, de ahí de la wallet, vos te lo mandás a tu, a tu exchange de Argentina, te lo mandás de vuelta de cripto o al exchange que vos tengas, y de ahí retirás desde ese exchange como vos quieras, en pesos, en criptomonedas, en dólares, lo dejas ahí, haces lo que quieras, pero bueno, ahí ya tenés el dinero puesta acá en Argentina, digamos. Si no, la otra manera es, retirás a través de Skrill, una vez que tenés la plata en Skrill, lo que podés hacer es, podés retirarla por los medios oficiales de Skrill, pero te la van a tomar en pesos a la cotización oficial, o sea, te van a estar matando en el tipo de cambio, cosa que no está bueno, o si no, lo que podés hacer es utilizar plataformas también de cambio P2P, o sea, de persona a persona, como por ejemplo RTM, es una que se está usando mucho ahora, saldo.com, hay varias, entonces, ¿qué haces? Vos cambias tu saldo de Skrill por saldo en cuenta bancaria, o tu saldo de Skrill por saldo en cuenta en dólares, o saldo de Skrill por saldo de PayPal, lo que quieras, entonces ahí vos lo tenés puesto, digamos, en Argentina, en donde quieras. Está bueno, está bueno, clarísimo. De todas maneras, yo voy a dejar tu contacto así, cualquier cosa te preguntan. Cambiando ahora un poquito de tema y ya saliendo del mundo de las inversiones y puntualmente de cómo la logística de Itoro, me gustaría que compartas o que cuentes por qué decidiste empezar a crear contenido y por qué puntualmente decidiste empezar a meterle más que nada a un canal de YouTube, ¿no? Bueno, sí, básicamente decidí crear contenido porque creo que es un nicho donde en habla hispana no hay mucho contenido, en habla hispana sí hay mucho contenido de trading, de futuros, de forex, de criptomonedas, de eso yo creo que sí hay mucho contenido, pero no hay tanto contenido de inversión a largo plazo, de ETFs, de renta fija, de acciones, entonces yo creo que es un nicho justamente donde se necesita más información, más información de calidad también, y donde estaría muy bueno brindar algo a lo que es la comunidad de YouTube, hay varios canales también referentes que sigo que hablan de este tema muy bien, muy informados, uno es el tuyo, pero hay varios, como por ejemplo el arte de invertir, no sé si lo conocés, Alejandro que es un manager, digamos, de inversiones, hay varios buenos, muy buenos canales, pero yo creo que faltan mucho más, o sea, falta equilibrar la balanza entre lo que es el trading, que no está mal, y las inversiones a largo plazo, hoy en día hay cada 10 de trading, uno de inversiones a largo plazo, y bueno, hay que ir agregando de a poquito más a largo plazo, así también se equilibra un poco y tenemos información equitativa de los dos puntos para que la gente decida lo que le parece lo mejor, porque en fin, el que tiene la decisión es uno mismo, si a vos te parece mejor hacer trading, o a largo plazo es tu decisión, o tal vez si te parece bien hacer, tener algo a largo plazo armado y hacer trading con el excedente o con un porcentaje, también está bien, pero bueno, básicamente por eso, para aportar en cuanto a lo que es la información, información de calidad, siempre respecto a mi perspectiva, a mi opinión, a mis conocimientos, a lo que actiría hasta ahora, y brindar eso, obviamente, con total transparencia a lo que es la comunidad de YouTube. Por eso, yo tengo pensado comenzar un poco con lo que es lo más básico, tal vez tutoriales de cómo hacer tal cosa, de qué es tal cosa, y a partir de ahí, bueno, ir agregando un poco más niveles de complejidad, obviamente, empezar con lo básico, pero bueno, después ir diciendo, bueno, ¿por qué es mejor este que este? ¿O por qué hay que poner tanto porcentaje de este o de este? Y así, bueno, ir construyendo una comunidad en la que todos querramos lo mismo, o más o menos lo mismo, y en los que todos tengamos también más o menos la misma visión. Sí, me parece, me parece increíble, definitivamente, comparto que hay un potencial gigantesco en habla hispana respecto a estos temas, y yo creo que el mejor ejemplo es cómo está creciendo mi canal sin saber, no voy a decir sin saber nada, pero sin saber mucho del tema, porque claramente el chico que acabas de mencionar, el arte de invertir, sabe mil veces más que yo, se dedica profesionalmente a esto, vos sabes mucho más que yo, y sin embargo, como no hay mucho de largo plazo, mis videos han empezado a levantar y a funcionar bien, así que estoy convencido que, nada, que tenés como un futuro muy promisorio dentro de YouTube, haciendo las cosas bien, y sobre todo, creo, aportando mucho valor a la gente, porque lamentablemente es un mundo donde hay mucha desinformación también, y hay mucha gente aprovechándose de la gente que no sabe, y hay estafas de todo tipo, a mí, a medida que el canal ha empezado a crecer, me han empezado a llegar hasta para que yo promocione varias que son prácticamente una estafa, así que, nada, creo que mientras más transparencia y, como decías vos, información de calidad y basada en experiencia, etc., mejor, mejor, mejor van a ser los resultados, me parece, me parece increíble. Última, última pregunta ya, porque no quiero que se nos vaya a largo, pero última pregunta más, más, más general, ¿qué te gustaría hacer cuando termines la carrera o de acá a unos años, ¿cómo te ves vos o qué te ves haciendo? ¿Cuál es tu objetivo de acá a varios años? Muy buena pregunta también. Bueno, básicamente, a mí lo que me gusta es este mundo, a mí me gusta el mundo de las inversiones, de las finanzas, yo también estoy haciendo, por otro lado, un curso para rendir un examen acá de Argentina, es un examen que es obligatorio para, bueno, poder hacer recomendaciones, porque, bueno, para hacer recomendaciones tenés que estar certificado, que se llama idoneidad, entonces, bueno, voy a rendir este examen justamente para tener un aval y decir, ok, tengo algo que mostrar y, digamos, estoy certificado para hacer esto, eso en primer lugar, me gustaría. Y, bueno, como fin último, lo que me gustaría también es ser un portfolio manager, o sea, también me gusta la parte de recomendaciones, pero me gusta también la parte de lo que tiene que ver con la gestión, la gestión de activos, gestión de patrimonios, me gustaría ir encarando, digamos, por ese lado, por el lado de la gestión de los activos, una gestión responsable, esto también en Argentina no hay mucho, ese es el gran problema de Argentina, por ejemplo, en Estados Unidos, vos ves la cantidad de fondos que hay, la cantidad de gestores de patrimonio, ya es distinto el método en el que se retiran allá, por ejemplo, allá en Estados Unidos no hay jubilaciones, hay pero, digamos, son tal vez de algún sindicato, pero en general ¿qué hacen para retirarse? En general invierten en un portfolio diversificado de acciones y monos desde que son jóvenes, desde que empiezan a trabajar y se retiran con eso, o sea, y acá no existe eso, acá no existe esa cultura financiera de el ahorro para el retiro, acá es trabajar para que te paguen una jubilación, pero también el sistema de jubilaciones actualmente como está es insostenible, es un sistema piramidal básicamente, o sea, se sostiene por la gente que arranca a trabajar, que está sosteniendo a la gente que ya se retiró, eso en Estados Unidos en los 90 se eliminó porque vieron que con la curva de expectativa de vida aumentando, en un momento no iba a dar más, entonces ¿qué hicieron en los 90? En los 90 inventaron lo que es el Roth IRA, que lo inventó un senador que se llama Roth justamente, entonces ¿qué hacen? Básicamente invierten toda su vida en acciones y bonos, obviamente cuando son más jóvenes en cierta proporción mucho más acciones que bonos, cuando son más grandes mucho más bonos que acciones porque tienen que minimizar el riesgo y tienen que vivir con eso, acumulan cierto capital hasta los 60 años, a partir de ahí se retiran con las inversiones que ellos tienen, es totalmente diferente la mentalidad de allá a la mentalidad de acá y eso es también lo que yo quiero hacer un poco y mi proyecto más ambicioso es ese, es que la gente se empiece a dar cuenta que hay otras maneras de retirarse, te podés retirar mejor, te podés retirar antes y con mucho más patrimonio y más seguro, ese sería mi fin último, Diego. Me parece increíble y primero me parece increíble todo lo que sabes y el informado que estás para la edad que tenés, me parece espectacular digamos la misión pero no quiero abrir el tema y empezar a hablar de FIRE y Financial Independence y Retire Early porque creo que es, pero me parece una comunidad increíble, de hecho yo también lo sigo y estoy muy metido ahí y creo que no lo dije nunca públicamente pero en objetivo, bueno, ahora ya tengo 31, no tengo 22 pero mi objetivo es a los 40 o antes de los 40 vamos a ver vamos a ver qué pasa pero bueno, justamente también a la par de invertir como que estoy construyendo diferentes activos que me den ingresos pasivos que bueno, que no son acciones ¿no? pero y uno de esos es el canal y estoy seguro que vos y más empezando tan temprano también vas a a tener un recorrido bastante interesante dentro de YouTube y quién sabe en el futuro en otras plataformas nada, mil, mil, mil gracias Esteban me parece espectacular toda la información que has compartido bueno, gracias a vos Fran por darme la oportunidad de estar en tu canal seguí así que la verdad es un canal bárbaro yo lo sigo hace bastante tiempo todos tus videos son recontra entretenidos siempre lo explicas con una transparencia tremenda y nada, gracias por tenerme acá como se habrán dado cuenta Esteban es tremendo crack tuvimos que cortarlo porque íbamos a seguir hablando por horas la verdad que nos apasiona mucho todo el tema de finanzas retirarse antes y demás él claramente como se vio en la entrevista sabe mucho pero mucho más que yo así que los invito a que lo empiecen a seguir voy a dejar en la descripción el link a su canal de YouTube su contacto y además también el link a su perfil de Itoro así pueden ver efectivamente cómo le está yendo y por qué no empezar a copiarle sus inversiones su porfolio es muy pero muy interesante los invito a que lo vean tiene un montón de fondos como explicó que yo ni siquiera sabía que existían y está claro que sabe lo que hace a pesar de ser tan joven espero que les haya gustado este contenido espero que les haya servido si todavía no se han suscripto al canal los invito a que vayan y exploren está lleno de videos que estoy seguro que les van a servir y obviamente si les gusta lo que ven los invito a que se suscriban botón rojo campanita así les llegan notificaciones cada vez que subo un nuevo video muchísimas muchísimas gracias por llegar hasta el final si tienen alguna duda para Esteban yo como saben ya voy a dejar abajo los datos de contacto saludos desde un hotel en cuarentena en Londres y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima